Sí, el hombre de la noche. Bueno, a ver, ¿estás más amargado por la lesión y no lo podés disfrutar esto que te pasó esta noche? Sí, bueno, no, lo estoy disfrutando igual porque el equipo necesitaba este triunfo, pero bueno, un poco molesto por una molestia, vamos a ver qué es lo que es. ¿Qué puede ser un tirón por ahora? Una contractura por ahí, vamos a ver. No, no sé, mañana iré a hacer un estudio y veremos qué pasa. Los que estábamos afuera por ahí el primer tiempo no nos gustó. ¿Llegaron los goles en el momento justo? Sí, seguro. Creo que en estos partidos de acá, cuando uno hace un gol, se abre el partido y después empieza a manejar el partido, ¿no? Así que fue importante el gol y por suerte se sacó los tres puntos. En el segundo tiempo dio la sensación que no pudieron controlar la pelota, que fue un partido abierto. En el segundo tiempo, digo, no pudieron tanto controlar la pelota. Borgui quizás estaba molesto porque el partido se había hecho de ida y vuelta. Sí, es normal porque cuando vas ganando 2 a 0, ellos van a salir a buscarnos y se hace un partido de ida y vuelta. Creo que ahí es donde tenemos que estar más atentos y manejar más el partido. ¿Le vas conforme? Digo, ¿mejoraron con respecto a los últimos partidos? Sí, seguro. Me voy conforme por el triunfo porque el equipo corrió, metió y se ganó, ¿no? Son todas finales. Viene el Bois, otro partido tremendo. Seguro, todo para nosotros van a ser finales. Viscu, gracias. Hasta luego.